I'm the part since you're coming out with a beat in the back seat, uh. I love my mind, I go into things, you come and relax me. If you wanna hear me say your name, gotta make me say your name, name. Pull up you when I rain, show you a couple of things, things. Allow me your sack, fella, I'ma let you shut on the cloud for life. Ooh, we just so good, I'll make you feel in love with me. Cada vez que salgo con los míos, siempre ando así calabres. Y si saco temas unos cuantos embembaos, como lenta que ninguno me tiene apagado. Y el cablo de mí como papá, no estás y bueno. Bienvenidos a 7 Records, la primera disquera latina en Quebec y todo el Canadá. Y estudio de grabación aquí en Montreal. Si está buscando un lugar para grabar su primera canción o su primer álbum, pues nuestros técnicos de sonido y productores musicales están aquí para usted. Ofrecemos los mejores servicios de mezcla y masterización, al igual que los arreglos especializados de voces por tiempo y tonalidad. Le crearemos una pista instrumental o beat personalizado. También ofrecemos cursos privados de producción musical. No pierdas más tu tiempo. Reserva tu espacio ya. Reserva tu espacio ya. ¡Gracias!